Esta en sus lados Me pide esa mujer Esta en sus lados La que hoy ya teme Esta en sus lados Que la hace enloquecer Esta en sus lados Hasta la van a ser Si me concedieras una noche interna Te haría mi mujer Si me permitieras Vestar tus carreras Te haría enloquecer Y si me pidieras Que te me pidiera una y otra vez Te diría que toda esta boca es tuya Para ti mujer Esta en sus lados Me pide esa mujer Esta en sus lados La quiero ya tener Esta en sus labios Que la hace enloquecer Esta en sus lados Hasta el amanecer Vente pa'ca esta noche No lo pienses más Que te voy a contar Todas tus fantasías Sueños y anomalías En un rato feliz Y en un abrir de ojos Y suspiros son rojos Tú vas a descubrir Que yo soy todo aquello Que desde hace tiempo Tú querías sentir Vente pa'ca esta noche Vente pa'ca esta noche Fuerte el aplauso Vente pa'ca Eso estuvo muy sexy Alvin Está muy sexy ¿Verdad? Sí, claro que sí Más esa voz que tú haces Como bajita Como vente pa'ca No sé si a ustedes Les pareció ya casita Pero me parece como muy sexy Muy sensual Muy sensual ¿Verdad? ¿O sexy? ¿Te suena? No sé Las dos cosas Bueno, la letra Tiene un contenido bastante Ni de honroso Las dos cosas Está muy bonita Felicitaciones De verdad que te deseamos Lo mejor de lo mejor